¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy TIPNMC, el día de hoy estamos a jueves 22 de mayo, perdón, a miércoles 21 de mayo, son las 2.54 y bueno, nos pueden dar cuenta, este no es mi celular habitual, este era uno que tenía hace como un año o dos, es un Galaxy Ace, aquí tengo mi celular, no lo perdí ni nada, pero anduve haciendo como limpieza y así, entonces decidí ocupar un rato, este, digo, no trae zinc, como pueden ver, así, pero pues bueno, les cuento rápido, el día de hoy me levanté comenzó de las, em, comenzó de las 12, 11, 12, este, vamos a ver, anduve aquí en la casa, jugué un rato plantas, em, y bueno, em, el día de hoy no hubo nada interesante en sí, jugué un buen rato FIFA con mi hermano, bueno, unos 3 partidos, este, y bueno, así como, eh, vi la película de No se aceptan devoluciones, es una película mexicana, que a mi me gustó mucho la verdad, está ahorita en Netflix, y la vi, eh, en mi computadora, eh, ahora no la vi en la tableta, y bueno, este, ahora anduve subiendo varios videos, bueno, primero en un poquito el corriente, y bueno, creo que sea todo, gente, me despido, soy TPNMC, eh, por cierto, y, como les había contado lo de las, estas cosas, lo de las liguitas, o bandas, o no sé cómo se llamen, eh, pues bueno, voy a ver, eh, voy a, lo compraron unas cuantas, para hacer un poco de, de ahí, de cosas, y se preguntan qué rayos suena a las 2 de la mañana, en mi casa, es que se acuerdan que les he contado que habían puesto una cámara, no sé si nos sirvió o qué, pero como que la cambiaron, o algo así hicieron, y bueno, gente, creo que eso es todo, me despido, soy TPNMC, nos estamos viendo, bye. ¡Suscríbete!